Este es el programa Salud 24 que junto al Ministerio de Salud de la Provincia a través del hospital, acá me acompaña el director, el doctor Scandisi, estamos relanzando en una zona muy necesitada de la ciudad como es la zona sur, estando presente con atención primaria a las 24 horas de lunes a lunes en un trabajo conjunto con el hospital San Antonio de Padua. ¿Qué características tiene este centro? Bueno, acá va a haber consultorios médicos, detención primaria, dolencias menores, salas de curaciones, servicios de enfermería y vamos a tener también administrativos en los horarios municipales con un servicio de guardia policial y lo importante es que vamos a tener una ambulancia para aquellas necesidades de traslados que tengan o requieran ir al hospital para dolencias mayores o segundo y tercer nivel. De esta forma, con el doctor Scandisi estábamos diagramando la posibilidad de disminuir la demanda que el hospital tiene en atención primaria para que todo su equipo pueda estar dedicado a la mejor atención del nivel secundario y terciario, o sea, la alta especialización que el hospital tiene acá en la zona. ¿A partir de cuándo va a comenzar a funcionar y quiénes se pueden atender? Bueno, acá puede atenderse cualquier persona que necesite de la consulta médica, como les dije, las 24 horas todos los días de la semana y va a ser para las consultas del primer nivel, ¿no es cierto? Para que se entienda las dolencias menores cuando hablamos, un paciente con una gastroenteritis, dolor de cabeza, fiebre y ante la duda de un caso más complejo del cuadro clínico, vamos a estar trabajando junto con el hospital, donde ahí se van a evacuar todas aquellas dolencias que nosotros no podamos solucionar en este centro. ¿Los profesionales que van a trabajar aquí pertenecen al hospital? Algunos pertenecen al hospital y otros pertenecen a la municipalidad. Es un trabajo en conjunto, como dijo bien el doctor, con profesionales, ya sean médicos, enfermeros y administrativos de la provincia y del municipio conjuntamente. Doctor, ¿considera que tal vez esto permitirá que muchos pacientes que antes concurrían al hospital ahora sean directamente atendidos en este lugar? Claro, esa es la idea, ese es el objetivo principal, descongestionar el hospital de todo lo que es la demanda de primer nivel y que los dispensarios y como este centro de salud de 24 horas comience con esa oferta de salud de primer nivel. Para nosotros trabajar mucho mejor en segundo y tercer nivel. Doctor, hace momentos el Ministro de Salud hablaba de la incorporación de tecnología del nuevo hospital. ¿Qué ocurre con el recurso humano? ¿Se ha previsto ello? Se ha previsto también para el año 2017, no solo una reestructuración del personal, sino la incorporación del personal técnico necesario y específico que hace falta para el hospital. ¿Hoy por hoy qué está necesitando el hospital? Hoy por hoy está necesitando algún personal de enfermería y alguna especialidad técnica, que lo vamos a, a partir de ahora de enero del 2017, lo vamos a trabajar y lo vamos a incorporar.